El gobierno de Daniel Ortega recibirá más presión por parte de Estados Unidos por la violación a los derechos humanos y el desmantelamiento de las instituciones democráticas del país. Este miércoles 24 de febrero, el secretario de Estado del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, anunció el retorno de Estados Unidos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, lugar desde donde presionarán a los regímenes totalitarios de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Tengo el placer de anunciarles que Estados Unidos buscará una banca en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas para el mandato 2022 a 2024. Pedimos humildemente el apoyo de todos los miembros de Naciones Unidas en nuestro deseo de tener una banca en esta institución, dijo el funcionario norteamericano en una conferencia virtual. Antony Blinken dijo que el objetivo de Estados Unidos es usar este espacio para denunciar a regímenes autoritarios como Nicaragua, Cuba y Venezuela. Estados Unidos seguirá denunciando abusos en países como Venezuela, Nicaragua, Cuba o Irán, China y Rusia, dijo el funcionario. Blinken fue enfático en que el Consejo de Derechos Humanos lo integran países que no deberían estar allí. Los que tienen peores registros de derechos humanos no deberían ser miembros de este Consejo, argumentó. El Consejo lo integran actualmente 47 países, entre los que están irónicamente Rusia, China, Venezuela y Cuba. El gobierno de Nicaragua informó que la noche de este martes, 23 de febrero, llegó al país una donación de vacunas rusas contra el COVID-19, Sputnik V, las cuales estarán destinadas de manera inmediata a pacientes crónicos, según informó la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. Ayer, recibimos con gratitud una donación inicial de las vacunas Sputnik V, como símbolo de la amistad y la cooperación solidaria entre la Federación de Rusia y el gobierno y pueblo de Nicaragua. Esta muestra de vacunas, que recibimos con mucha gratitud está resguardada debidamente, con todas las condiciones de frío que esas vacunas exigen, dijo la vicepresidenta Murillo en sus medios de comunicación. Estas primeras vacunas estarán destinadas exclusivamente para atender a los casos urgentes de pacientes con enfermedades crónicas, como insuficiencia renal, cardiopartía y padecimientos oncológicos. Tenemos que atender a las personas más vulnerables, que son aquellas que por padecimientos están más expuestas y corren más riesgo, dijo la vicepresidenta. Asimismo, agregó que el Ministerio de Salud tendrá que dar a conocer el programa de vacunación a estos hermanos, que padecen estos, no quiero usar la palabra males, son padecimientos, son personas con padecimientos que los exponen más al COVID-19, dijo Murillo. Finalmente, dijo que siguen esperando los otros acuerdos que ya firmó Nicaragua para recibir más vacunas.